hola aquí vamos con nuestro lomo hoy vamos a hacer un lomo relleno pesa un kilo y medio vamos a abrirlo por medio con un cuchillo bien afilado sin prisa primero le partimos por medio y luego le vamos fileteando de nuevo la parte que cortamos la parte ancha abrimos como si fuese un libro despacito colocamos bien sin prisa esta receta está tremenda les recomiendo que lo hagan también lo pueden hacer al horno pero a la parrilla sale increíble vamos a echarle por dentro mostaza vamos a meterle sabor le envadornamos bien vamos a ponerle sal ajo en polvo y un toquecito de orégano también pimienta negra recién molida como dice el oscar de la capital y allí yo le voy a meter jamón serrano que le da un sabor tremendo no le vamos a meter mucho relleno podemos elegir cada uno con que queremos rellenarlo también le meto queso cheddar y unas hojas de espinacas para darle un toque fresco también el toque fresco también es muy recomendable y pimientos rojo o locote rojo en sudamérica que también le aporta muchísimo sabor como he dicho cada uno es libre de ponerle lo que quiera de elegir el relleno que quiera y le enrollamos vamos a lila liando lo sin prisa una vez que lo tenemos le ponemos un hilo por abajo y lo atamos de esta forma lo atamos bien y luego lo enrollamos la próxima vez les explico cómo hacer este truco esta vez lo vamos a atar y también vamos a hacerle a los bordes para que no se nos escape el relleno por ahí lo atamos y listo como he dicho lo podemos llevar al horno durante dos horas a fuego lento o también a la parrilla que me ha costado dos horas por fuera de nuevo con mostaza ajo en polvo y sal luego van a ver cómo le voy dando sabor en la parrilla ahora vamos con nuestra salsa ponemos mantequilla puerro apio y ajo vamos a sofrer para quien no sabe esto es el apio y esto es el puerro podemos también cambiar por cebolla le agregamos nata bajamos nuestro fuego y allí a fuego lento vamos a dejar que se coza un poquito lo llevamos a un bol podemos llevarlo también a una licuadora yo en este caso lo que tuve a mano es eso para no ensuciar muchos cacharros y vamos a batirlo le batimos bien y lo llevamos de nuevo a nuestra sartén para ir metiéndole más sabor aún le ponemos sal comino un toquecito de comino y pimienta y el ingrediente estrella aquí que es la mostaza que le va a dar un sabor tremendo lo removemos bien que se vaya mezclando los ingredientes una vez mezclado el colorcito amarillo han visto que bonito le ponemos queso también podemos elegir el queso que queramos y en este caso lo elegido en 4 quesos y queda así miren lo que va tremendo ya nuestra parrilla encendida sellamos nuestro lomo 5 minutos por lado vamos a ir dándole la vuelta así volteando lo lo colocamos bien y yo no me ha aguantado y le tuve que echar leña para ahumar un poco le he preparado un líquido con miel con salsa de soja y con jugo de naranja para darle un sabor también un color tremendo lo dejamos ahí ahumar por una hora y media ya está listo miren cómo ha quedado el colorcito que es esto es puro sabor les recomiendo que lo hagan en su casa no se van a arrepentir aprovechamos y cortamos y para darle un me gusta al vídeo y suscribirnos a la república del asado así me apoyan para seguir creciendo y preparar recetas exquisitas miren cómo ha quedado espero que le haya gustado nos vemos en el próximo vídeo un saludo y y y y y y